Muy buenos días, tengan todos los presentes, le doy la más cordial de las bienvenidas a este recinto oficial al gobernador del estado, contador público, Carlos Manuel Joaquín González, así como también al licenciado Florentino Castro López, director general del Issste, con la representación personal del presidente licenciado Enrique Peña Nieto. Así como también al magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Gracias por acompañarnos. Con su permiso, presidente de la mesa. En una ocasión, escuché que todos tenemos sueños, pero para convertir los sueños en realidad, se necesita tener determinación. Dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Y son precisamente estas características las que lograrán que el gobierno de Quintana Roo tenga éxito en la difícil labor que representa estar al frente de una transición gubernamental que enfrenta retos dejados por un pasado difícil y que nos compromete a todos a trabajar con la INCO. Hoy que recibimos en este Poder Legislativo el segundo informe del Estado de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, escucharemos las metas que se han alcanzado, metas que aún son pequeñas victorias dentro del largo camino de una transformación radical para lograr el bien común de todos los quintanarroenses, jamás de unos cuantos. Creemos que se han dado pasos importantes y nos congratulamos de los logros de la sociedad y del gobierno del Estado de Quintana Roo. Ejemplo de esto es que actualmente nuestro Estado se encuentra entre las ocho economías más importantes de México. Y tuvimos un crecimiento económico del 4.5% en el primer trimestre del año, conforme a los datos del semáforo económico de la consultora México. ¿Cómo vamos? Algo que sin duda representa el esfuerzo de todos los que vivimos en este Estado. Hemos observado la labor del Poder Ejecutivo y como Poder Legislativo tenemos la obligación de realizar un concienzudo análisis de la misma. Seguro estoy que llamaremos a este Congreso a los servidores públicos que podrán ahondar en los datos que se nos presenten en este informe. Les cuestionaremos y señalaremos lo que sea necesario, no sólo en los aspectos positivos, sino principalmente en los negativos. Ahí donde veamos que no se trabaja con la suficiente determinación en beneficio de los ciudadanos. Sin duda, la administración del gobernador Carlos Manuel Joaquín González está trabajando. Y afirmamos esto debido a que hay acciones que sirven de ejemplo, como la inversión de 75.4 millones de pesos en acciones y programas en beneficio de más de 12.000 emprendedores quintanarruenses. Las ferias del empleo organizadas este año, donde más de 1.500 quintanarruenses han obtenido puestos laborales con prestaciones de ley. Algunos desarrollos en centro de salud e infraestructura urbana. Las acciones que se han implementado para emprender el fortalecimiento de la seguridad en Quintana Roo, con la profesionalización y equipamiento de nuestros policías. En la zona sur del Estado, la mayor ocupación hotelera registrada en toda su historia, con un 83.45% en temporada de verano. Como resultado de la atinada diversificación y promoción de nuestros productos turísticos. Pero sin perjuicio de lo que he señalado, debemos reconocer que aún queda trabajo pendiente, sobre todo en la materia educativa. Reconocemos el esfuerzo que se ha realizado para hacer entrega de uniformes, útiles escolares y libros para los niños que cursan la educación básica. Sabemos que es en beneficio de su futuro, pero también es de suma importancia y urgencia implementar acciones inmediatas para cubrir el déficit de maestros en Quintana Roo. Del mismo modo, ya hace falta llevar a cabo una adecuada planeación que nos ayude a tener el número adecuado de escuelas con los turnos suficientes para evitar la aglomeración de estudiantes en una sola aula. Y lo digo con evidencia. Ayer estuve en la escuela primaria Wilma Gamboa, donde el maestro de primero y segundo año en una sola aula tiene 52 alumnos. Prácticamente esa escuela se convierte en una guardería, no en una para elevar la calidad que necesitamos. También necesitamos apoyar la continua profesionalización de los docentes, apoyarles para acceder a programas de actualización, impulsar entre los maestros de Quintana Roo estudios de posgrado a la altura de los mejores del mundo. Señor Gobernador, haciendo esto, obtendrá el agradecimiento eterno de una generación de niños que contarán con mejores herramientas para trabajar en un futuro no muy lejano por un Quintana Roo más próspero, alejado de la ignorancia y más cercano al desarrollo que todos queremos como sociedad. Otro aspecto donde me gustaría llamar la atención es en ese sentimiento derivado de las manifestaciones que me ha realizado mucha gente del sur y centro del Estado. Hace falta trabajar para eliminar la disparidad entre el norte y el sur. Aún prevalece el sentir de muchos quintanarruenses de que somos un Estado partido a la mitad, con una zona norte muy dinámica y una zona centro-sur económicamente deprimida. Se escuchan obras de gran magnitud para los municipios del norte del Estado, pero en la zona centro-sur los quintanarruenses también piden inversiones que se reflejen en bienestar y orgullo de nuestras ciudades y poblados. Las necesidades de la parte menos turística del Estado también son muchas y es necesaria aún la coordinación de los tres órdenes de gobierno para realizar obras de calidad y duraderas, bien planeadas para mantener su funcionalidad. Durante muchos años, previendo el crecimiento del centro del sur. Miremos al futuro para planear la infraestructura del centro y sur de Quintana Roo. Hago un respetuoso llamado para que en especial no sean rezagadas las atenciones para los productores del campo. Ahí contamos con quintanarruenses valiosos que trabajan día a día para salir adelante y poner su granito de arena en pro de sus familias y de este Estado al que aman. De la mano del gobierno, estoy seguro que se podrán alcanzar resultados relevantes en el campo de este joven municipio. También le solicito, señor gobernador, que el programa 300 Pueblos incluya en sus prioridades a las comunidades del municipio de Bacalar, Carrillo Puerto y José María Morelos, donde hay mucha carencia de infraestructura urbana. Y del mismo modo, pongo en la mesa la necesidad de contar, tanto en Bacalar como en Chetumal, con mayor infraestructura en materia de salud. Nuestras clínicas y hospitales son insuficientes y la salud de los quintanarruenses debe ser prioridad. Actualmente, su capacidad ha sido totalmente rebasada. Que lleguen a los municipios del centro y sur los programas de vivienda, como los aplicados en Otompe Blanco, que la CEDARPE le cumpla en tiempo y forma a los campesinos sus gestiones y la aplicación de sus programas. En materia de seguridad pública, sabemos que se trabaja y se están realizando importantes inversiones para mejorar. Sabemos que en esta materia, así como en la Procuración de Justicia, el análisis y el trabajo son indispensables en pro de la sociedad. En este Congreso, el Poder Ejecutivo tiene un aliado preocupado y dispuesto a apoyar dentro de sus facultades todas las decisiones que se tengan que tomar y los retos que se tengan que enfrentar. Señor Gobernador Carlos Manuel Joaquín González, los integrantes de este grupo parlamentario, porque ya somos fracción, ya tengo a mi compañera Adriana junto conmigo, de este grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, le reconocemos su adecuada labor. Sepa usted que cuenta con nosotros para apoyarle donde sea necesario. Del mismo modo, le exhortamos a continuar con ese buen trabajo, pero volteando su mirada al sur de Quintana Roo, donde sabe que ha contado con el apoyo de la comunidad que le tiene confianza y espera mucho de usted como primer promotor del desarrollo económico y la estabilidad social. Aquí, los ciudadanos de la capital, de Bacalar y de las comunidades de los municipios del sur saben al igual que yo que contamos con su apoyo y estamos dispuestos a trabajar juntos para dejar atrás el rezago social enfrentando los retos que se presenten, pero siempre en beneficio de todos. Muchas gracias.